Tío, es verdad. Tengo el smoke, es verdad, tú. El smoke… Venga, pues yo voy a cogerme a Thorne. Ese es el primero, ¿no? El smoke es de la… No, año uno. ¿De aquel? Sí, de lo básico. ¿Cuál me pillé yo en su momento, tío? No me acuerdo. Tía, ¿te acuerdas? Es el principio del todo. A ti te pega Warden, eh, Reborn. ¿Era en esta cuenta o era en la otra? No, si eso ya es… Oye, Axel, yo no tenía otra cuenta. No lo sé… ¿Qué sabrás, hermano? Es que hay como… Hola, tío, joder. Hola, tío, joder, coño, tío. No, yo creo que no tienes otra cuenta, eh. No tienes otra cuenta, yo creo. Hostia, tío, qué flipado era Reborn en su otra cuenta, tío. Yo creo que sí. No lo sé. Es que el problema es que este nombre tan random, no sé por qué, porque no te va a espiar a la NASA. Claro, pero yo tenía otra cuenta. Es verdad, Re, ¿por qué te llamas? Yo creo que se le puso el gato encima del teclado mientras le dio nombre. No lo sé. Ah, la cosa de Fénix. No, son cosas que… Cosas. Lo espía a la NASA, lo espía a la NASA y para que no lo espía… ¡Hombre! Sabemos que ese día estabas triste porque pusiste SAT en medio, pero nada más. Sí, voy a SAT ahí por ahí. Eso no me tiene sentido todo en mí. Más bien… Más bien mi cabeza, ¿no? Estaba SAT dándole porrazo con la cabeza ahí… ¡Va, va, va, va! Pero es cierto, gente. Es cierto, gente. Se me calienta muchísimas gráficas. Pero luego, por ejemplo, me pongo a ver el tema proceso, porcentaje y tal, y no pasa a lo mejor todo del 30% o tal. Igual si tengo dos juegos abiertos, eh… 60 o tal, igual. Pero mato bien, ¿sabes? Oye, tú lo querías agregado, ¿no? Sí, yo lo tengo. Que bien no se hubiese venido a un castle. ¡Cállate! Pues sí. No pasa nada. Igual, sí, igual. No pasa nada. Ya no me acuerdo de lo que se hacía. Tú, tú, tú. Sí, 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 sí. Es que bloqueas. Es todo, es todo, es todo. Es todo, es todo, es todo. ¿Bloqueas todo atrás, cara? Sí, yo cerro por aquí. Mucho PPI. ¿También? Hostia, te… Hostia, yo no he puesto lo de las ventanas, tú. Vale, vale, vale. No me pones ya. Venga. ¿Te ponen solas ya? Sí. Bueno, a ver. ¿Por qué persona puede poner? Sí, ahora se reparten entre todo el equipo. Se ponen solas. Porque antes… Antes troleaban, tío. Antes troleaban con eso. Qué rabia, tío. Sí, hicieron un buen cambio con eso, eh. Antes eran dos personas y ya. Ahora pueden poner los otros. Así que sí, se ponen solas. Reponiendo cargador. Oh, me han pillado. No. Lo único sensato o Reborn en punto. Todo lo demás como un offrager. Estoy en punto, eh. Sí, sí, por eso, por eso lo digo. Estoy en punto. Lo único sensato. Ya, eso es verdad, eh. Reborn… Lo único con valores. Es hast. Hasta que veas que no hace kills y… Tiene mierda, tiene mierda. No, no, no. No, no. No te preocupes. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Muy buena. Ojo. Desde todo ese metalero más fuerte. ¡Eh, izquierda, izquierda! ¡Ay, mierda! Están entrando ya en la primera parte. Van a entrar por la escalera. ¿Uno más? ¿Uno más en la escalera? En el... En el ping, más o menos. ¡Ah, qué pena! No, se ha muerto, se ha muerto. Solo queda... El argentino. ¡Mierda! ¡Vaya! ¿Se han matado con la Koi gordo? Sí, sí. ¡Uy! ¡Oh, me encanta la cámara! ¿Cómo te matas con la Claymore? Porque... Estaba con el... Estaba el tío con el drone, lo he visto, me he puesto enfrente, no he visto la Claymore, ha explotado y se ha matado. A ver, yo no. Por eso he dicho, mierda. Solo tengo un personaje. Solo tienes uno. ¿Tú te dices smoke? Sí, tengo a smoke, claro. Te da cuenta, Rabón, sí que te digo el nombre, eh. ¿Quieres que diga el nombre de tu otra cuenta, Rabón? No, 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 está bien, no te rayes. Pero... Le sobran personajes. Sí, sí, sí. A ver... Hombre, ¿por qué he metido aquí al sense, tío? Cierto. Se llama Focus. Le la cuento. ¡Ah, vale! Reba todo eso sobrado y con un personaje le sobra. Ya está, ya está. Suficiente. Con el Maude le sirve. Hombre, ya... Con el nene este, vamos que volamos. Coge los chalecos, así tenéis más vida. Es que es verdad el chaleco. Ah, sí. Sí, sí. Sabía yo que el chaleco de la ronda anterior era el de Reborn. Seguramente. Lo he dicho, gente. Vamos a reforzar. Yo lo he dicho. Yo he quedado en un punto para... Ganar las partidas, ¿sabes? Pero bueno, como lo he visto tan claro, para ayudarlo. Vale, pero quiero que ellos jueguen, que tal, ¿sabes? En plan... A mí no me gustaría que yo fuera el juego de alguien. Yo me quedo, yo me quedo si querés. Te detectaron, wey. Que eso a mí me sentiría mal que yo ir a un juego y que hicieran todo por mí y me dejaran jugar. Es como, tío, pesado. Déjenme jugar, ¿sabes? Pues aquí igual. Yo me quedo en punto, que ellos maten tranquilamente fuera. Y luego, si entran a punto, pues intento yo matarlos. ¡Ojo! Uy, qué raro. Qué tóxico. ¡Ojo! Vaya. Sí, es que hay muchas cámaras. Ya está todo tapado. Sí, bueno, la cámara de los ojos. Sí, porque... Sí, sí. Lo ha cerrado la cámara, lo ha cerrado la cámara. El muchacho ese era español del otro equipo. Ese justo. Y sin muta. Bueno... Bueno, pues... Pues ya estaría. Es partida más chula, la verdad. ¡Hala! Es que eres un fraguer. ¡Qué corta, que está arriba! Sí, uno se coló para arriba y tú está la ventana. Venga, hazle adelante. Salimos o qué al pan Rambo. Venga, va, va, va. De una, de una. ¿Es de arriba, hola? De uno, eh, bro. Tengo que salir yo, eh. Sí, claro. Tienes que salir tú adelante. Venga. Escopeta por el mapa. Bum, bum, bum. Te da igual. ¿Te voy comentando la jugada o qué? Adelante. Castea. Venga, no veo nada, no veo nada. Tiene que estar arriba, vamos para arriba si quieres, tenés. Ay, Dios. Han petado cuatro cámaras ya, eh. Viene por la... Viene por aquí. Del tirón, del tirón, del tirón. Caramelo, del tirón. No hay miedo, no hay miedo. Están aquí, están aquí, están aquí. Por el claveo y atrás hay... hay alguien. Vale, voy por aquí. Y creo que me van a brichear. Sí, me abren por ahí. A derecha, la derecha. No, ¿cuántas, chef? Estoy aquí. No me han visto. La próxima es que me están venidos por los dos. A derecha, está la derecha, eh. En pompings con la Z. Sigues. Ay, qué mala suerte. Ahora abierta, ¿vale? Hay uno. Bueno, lo que tienes a tu derecha, hazlo. Caramelo o a Berge. Caramelo o de Berge, eh. ¿De Berge? Está muy tocado, yo también le he pegado varios tiros. Tengo uno aquí. Me ha entrado. A tu izquierda, ¿vale? Me ha peinado. ¿Dónde está Ace? ¿Dónde está Ace? ¿Dónde está Ace? ¿Dónde está Ace? Es como… No, la pierna no. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía aguantando ahí? El pixel. Pixelote. O sea, los deles y los deles. Dice… Una pregunta, Caramelo. ¿Ubisos permite el uso de trackers para saber la información de otros jugadores? Sí. De hecho, están asociados con ellos. ¿Qué se coge a Sense? Eh… Venga. Vale, ya está. ¿Qué? Pillo un support. No, no, este no, este no, este no. No, no, no. Me piqueaba este, creo. ¡Qué guapo! ¡Ojo! ¿Qué es lo rojo? O sea, sé que este es lo amarillo. Ojo, está cambiadísima, eh. ¿Pero qué es lo rojo? Es algo visual. Es para… Ahora puedes configurar los avatares. O sea, por ejemplo, puedes ir con skin de élite, pero no… Que no se vea en esta entrada o cambia los colorines. Qué guapo el montaje así, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace Sense? Hace cosas. ¿Hace cosas? Es como… Tiene unos morritos el Sense, que sinceramente me… Me está mirando ahí con cara de… Ajá. Es un… Es un… Debesito. Zelen no le sabe. No le sabe al lore de Sense. No, no le sabe. Te lo digo yo. Que sí se sabe. Bueno, vale. Jajaja. 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 A ver qué tenemos por aquí. Vale. Vale, perfecto. Lo que hace Zelen, lo que hace Sense es como Viper del Valorant. Que tira así como… Pues en un lograma verde. No me da. No me da malísimo ahora. Un humo que es una pared. O sea, humo… En forma de… Sí. No, no, no. Es anti-baldas. Solo es un humo. Ah, vale, vale. Sí, solo para la información. Han… Abierto todo esto. Tener cuidado, eh. Holy moly. Mira, 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 mira. ¿Qué está haciendo? Vale. Vale. Tengo yo el Set Ducks Pack. Quiero aquí. Conteste. ¿La ha abierto? Yo he parecido el alivi. Si esperáis un momento… Os suporteo. Quiero aquí. Quiero aquí. Mira, tío. Le he pegado ya dos veces. Va. Te lo pides, lo pides. Al container, a ver si lo pides. Hola. ¿Qué tal? Vale, tío. Por aquí he olvidado de entrar, eh. Tiene… Nada, sí. Alá, qué guapo eso, ¿no? Tienen todo el lateral abierto. Igual que aquí. Tienes cuidado. Va. Se va por lo del muro, ¿no? Sí. Sí, pero ten cuidado que sí que… Oh. No puedes pasar, no puedes pasar. Se ve igual. Sí. No… Cuidado. Otro derecha. No lo veo. Se la pela el muro. Igual… Serpi. Hostia, cómo está todo esto, tú. Tenemos uno en la piscina, eh. Es pin 4. Lo que pasa es que lo ha atravesado por otro lado. Claro. Le… Le voy a tocar la narices. Oh. Estamos complicados. Hola, bebé. Se te ve la pierna cuando te hace eso, eh, Serpi, ahora. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Toma. Toma. ¿Cómo es este 4? Buenísimo. No, no, no. No te rayes. Bueno, nos quedan 3. Vale, ahora sí, te muerdo. A ver. No sé si apunta… ¿Qué está haciendo? No sé si apunta… Reborn. Si no apuntes todo bien, sí. Que no es como… Porque mucha gente no apunta. Porque hablamos del counter o incluso de KOZ y tal. Que las armas son súper precisas, galera. Pero aquí no. Vale, sí. Pin 4. Venga. Te van a escuchar. Cepo, 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 cepo. ¿Dónde? ¿Debajo? No, 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 no. Le decía… No lo vi, tío. Sorry. Depende de ti. Reborn. Confiamos. Claro, claro. Te detecto un escaler. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! Claro, estaba claro. Es que mi equipo no acompaña. Ya, ya, ya. ¡Una compañera! Es verdad, el cambio de mira y todo… ¡Buaaaaaah! Escusa. ¡Buaaaaaah! ¡Buaaaaaah! Es que es la otra cuenta en esta cuenta. ¡Buaaaaah! Es que la sensibilidad la tengo diferente… ¡Buah! 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 Bueno… ¡Buah! Estamos malcriando Todo para hacerle Dejale que no haces hilo, coño Pide algo más Estamos malcriado, eh, niño Pide algo más Te lo tienes que hacer Ahora que vas a flipar A ver, cojan ya Y si, gente, normal, osea Por ejemplo, si ha dicho Yo creo que lleva sin jugar, joder, años Tengo que whatsapp Tiene pinta que me van a estar abajo Normal, osea, te digo, R6 es muy complicado Vienes de otro juego, tal y cual Tienes, que si el tema Yo, por ejemplo, solamente por ver Solamente por ver que no se la de Ya se que no es un jugador habitual De hecho, una persona que juega de normal También juega Un poco pato Sin tal, es normal, vale Esta todo lleno de Uy, se me acabo de olvidar el nombre De Cap'Han El Rusito De las trampas que no son invisibles De verdad no se entera de que estas ahí De Cap'Han, si Esto es un meme, tío, esto es una broma Hola, guapo Esto parece una broma, tío No se da cuenta No se da cuenta Vale, vamos por ahí Esto es de coña, tío ¿Y la cámara? ¿Dónde esta la cámara? Nos estan grabando Ahí Vale, caraje limpio Entra, entra Entra, entra Entra, remoto, esta limpio Al fondo izquierda, vale Mucho cuidado Vale Vale, hay dos en el pin 4 Cogiendo escudos Lo veo mal porque esta Full sin reforzar Mira, Sengs Tira una mierda para allá Voy a tirar tu habilidades hacia allí Para así cubrir todo eso Vale Vale Podéis montar si queréis, eh Cuidado, cuidado He roto el kafkan Piñote Voy a tirar otro si queréis y entramos, eh Vale, bueno Vale, bueno Oh, oh, me he roto, me reviento, joder Por todos los lados Claro, claro, tuve mala suerte Eh, a la izquierda hay otro embargo, eh Vale Vas a enviar Jajajaja Muy buena No, lo he visto justo, tío Sale justo, sale justo No, me mata a mi de espalda Que ha sido eso Jajajaja Pero que habéis hecho ahí Que, que me ha matado de espalda Mira Viste cuando he tirado el rubro He visto, he visto el rubro En plan de no puedo dispararle Que es falso Es que no, no sé quién ha querido apuñalar La ha salido mal Y han apuñalado por dos Si No sé qué ha pasado Que O sea, mirad Ha apuñalado a A ti Reborn Y me ha pegado a mi que estaba detrás Y digo, ¿qué ha pasado? No, recordad El cielo Es el limite Exacto Se troleaba eso Se troleaba eso Ah, sí, sí Hemos troleado No, habré sido de mi gráfica Se nota, se nota que estamos sobados, eh Exacto Vale, yo creo que el juego me ha hecho oh No, 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 habrá sido tu ordenador No, no, no El juego no puede ser Es tu ordenador Hoy no Exacto 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 Much epic ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tienes prohibido jugar Thelen Ahora No, no, no No he encontrado el ratón No, no, no No tienes permitido jugar a esto Ahora sale el mensaje a la derecha ¿Crees que Thelen ha sido baneado por Battle Light? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Estás probando cosas? Toma Y se va Acaba de poner Sí, se le ha caído Sí Sí, sí, justo Sí, sí, lo acabo de poner Cien por cien Y dice permanentemente Que te compras otra cuenta Dice Que fuerte Ah, Reborn, ¿me dejan la tuya? Esa que es la que juega a mí No sé ni cuál es Es que no sé cuál es ¡Dios, un gilipollas! Le he dado el tres, tío Me he reventado Me he reventado Por el chaleco, anda Que ha estado un huevo por el chaleco Hay que reforzar por abajo, también Que nos estamos reforzando una mierda Que alucino, tío Te doy al tres Aquí, aquí, aquí A ver, voy a poner el chaleco ahí La mierda Dale fuerte Gracias, eh Madre mía La manía con el tres, tío Mira, le he tocado botones, hombre Que eran un gran compañero Era un gran compañero de equipo La manía con el tres, tío Increible ¿Habéis puesto los blindajes en garaje por alguna razón? No he puesto freestyle porque me estaba reventando yo solo ¿Por qué ha dado al 3? Bueno y a los demás, me ha pegado una Me ha pegado un bolazo Es a la G, no al 3, ¿no? Ah, sí, el freestyle lo tira ¿Y con qué necesidad le está dando al 3, Reborn? ¿Me habéis echado el grupo? Eh, no, eh, servidores Me detectaron ¿Cómo vas por ahí, Reborn? ¿Vas bien, no? Uh, la P90, que psicópota Te ayudo A ver, cuando podáis mandarme un invite Vaya profile, chaval, que cabrón Eh, otro, eh, eh, es leche en servidores Vale, vete conmigo si querés, Reborn Lo pillamos por la espalda Vete conmigo, Reborn Lo pillamos por la espalda Ven, ven, aquí a tu derecha Mándate un invite, Serki, por favor Eh, mira, por aquí Vente, por aquí, ¿vale? Vente, vente Tiro por aquí granada y pasamos por aquí, ¿vale? Vale, es por aquella puerta Tenemos que bajar por aquella, ¿vale? No puedo Vale, está Mira, mira tú por la trampilla si puedes hacia abajo No problema Van a estar ahí, ¿vale? Vale, ¿tienes uno en la puerta? Oh, NT Nena, NT, NT Nena, nada Tengo que ver Axozer, confiamos en ti Mira el arma que me lleva, tío Increíble ¿Por qué están entrando? Oh NT Bueno, habéis perdido, ¿no? Hemos perdido El verdadero competitivo de este juego Que sin mí, claro NT Era imposible ganar, vaya, sin ti Ya, ya Invita a este Oscar y León Ah, mira, han entrado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Yo Yo